Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a una nueva entrega de nuestras series del canal En este caso estamos con Animales Asesinos Y vamos con la parte número 25 En esta parte vamos a hablar de películas comprendidas entre los años 2001 y 2002 O sea que avanzamos solamente un añito Y también tenemos algo variadito Tenemos serpientes, tenemos cocodrilos, tenemos arañas Incluso por primera vez tendremos abejas Así que creo que os gustará Sin más vamos con este Animales Asesinos 25 ¡Comenzamos! Música Comenzamos en 2001 en Estados Unidos con Venomous Titulada también Veneno Mortal Venomous es una película de terror de desastres dirigida por Fred Ollenray Acreditada como Ed Raymond Y protagonizada por Fred Williams, Mary Page Keller y Haynes Jaeniki En 1991 un grupo de comandos iraquíes penetra en un laboratorio secreto del gobierno estadounidense Liberando serpientes de cascabel genéticamente modificadas En los años siguientes las serpientes se reproducen y se multiplican En los días actuales un terremoto las lleva del subsuelo a la superficie Y las serpientes infectan a quienes muerden con un virus mortal Un médico de un pequeño pueblo intenta corregir la situación Pero el gobierno quiere ocultar los rastros de sus fechorías Avanzamos al año 2002 en Estados Unidos con una secuela Crocodile 2 Death Swamp O Cocodrilo 2 Aguas Sangrientas Llamado también Crocodile 2 Death Roll Cuando se transmite por televisión Fue dirigida por Gary Jones y lanzada directamente en DVD el 1 de agosto del 2002 Es una secuela de la película de 2000 Crocodile Sí, la de Top Hopper Y fue filmada en Ramochi Film City en Iderabad en India La película continúa con los dos cocodrilos supervivientes de la primera película Un grupo de chicos y chicas van a pasar unos días de vacaciones en un gran lago A bordo de un barco de recreo Sin embargo, algún esperado alterará sus planes Unos cazadores furtivos destruyen un nido de huevos sin saber que son las crías de un monstruoso cocodrilo La criatura, en busca de venganza, emprende una serie de despedados ataques contra todo lo que se encuentra a su paso Mismo país y año y vamos con una bastante conocida 8-Legged Freaks, literalmente en inglés Fenómenos de 8 Patas También conocida como Arakatak en España y El Ataque de las Arañas en Hispanoamérica El 5 de enero del 2003, el sitio web de noticias de películas Mobie Hall informó que Arakatak 2 estaba en desarrollo Pero no ha surgido información adicional desde entonces, por lo que podemos darla como cancelada La película estaba dedicada a la memoria de varias personas El primero de ellos era Lewis Arquette, padre de David Arquette, que es protagonista de la película Quien murió en 2001 por una insuficiencia cardíaca Y luego a Don Leflin y Pilar Seurat, los padres del productor Den Devlin Que murieron de cáncer de pulmón en 2000-2001 respectivamente Un barril de desperdicio tóxico cae accidentalmente a un lago en las cercanías de un pequeño pueblo en Arizona El material afecta paulatinamente a la fauna local Incluyendo los insectos que un entomólogo usa para alimentar a las exóticas arañas Que mantiene en su museo como débil atracción de turistas Las arañas comienzan a crecer, la Sheriff Parker y un grupo de vecinos encabezados por Chris McCormack Dueño de las minas locales, tendrán que enfrentarse a la amenaza arácnida Para salvar lo que quede de la pequeña comunidad Vamos con otra secuela, Python 2, del año 2002 También titulada Comando Pitón Que parece el título de una porno Una película de terror de ciencia ficción lanzada como película para televisión de Sci-Fi Pictures en Sci-Fi Canal Una secuela de la película Python del año 2000 Protagonizada por Billy Zapka Repitiendo su papel de Greg Larson de la primera película Dana Ashbrook y Simone Jade McKinnon Dirigida por Lee MacKnowell Fue producida por Jeffrey Beach y Philip Roth Para UFO, Unified Film Organization y Python Productions Esta película fue dedicada a Janine Clark Quien murió en 2001 La guía del DVD y vídeo del 2005 Dice que la película comienza aburrida Y va a costa abajo y sin frenos desde allí Doug Pratt afirma que la actuación de Zapka Parece como si hubiera visto demasiadas películas de Emilio Estevez Y llama a la cinematografía de la transferencia en DVD granulada El Golden Move Retriever del 2005 De Video Home Le dio a la película su calificación más baja En una escala de 5 puntos Un aeroplano americano de carga Es derribado por los rebeldes de Chechenia La valiosa mercancía Un arma antipersonal totalmente secreta Es transportada por los rusos de nuevo a una base militar Se trata de una innovadora arma Formada por una serpiente pitón Reforzada bioenergéticamente Por un increíble aparato sensorial Cuando los americanos descubren la base rusa La encuentran vacía Y descubren que todos los científicos Han sido asesinados por la serpiente Será un viaje en busca de la supervivencia En una tierra extranjera Mismo año y país Y de nuevo una película para televisión The Rats O Ratas En Manhattan Escrita por Frank Dacey Y dirigida por John Laffia Sí, el de Muñeco Diabólico 2 Se trata de un clan de ratas en la ciudad de Nueva York Transformado como parte de un ensayo de investigación de ADN En asesinos devoradores de hombres Que atacan por departamentos de Manhattan Y amenazan con invadir la ciudad de Nueva York Suelen ser siempre animales que han sido manipulados genéticamente ¿Por qué cojones no dejáis de manipular las cosas de la naturaleza? Se la conocía como The Colony antes de su estreno Originalmente estaba destinada a ser emitida El 11 de septiembre del 2001 Su lanzamiento se retrasó Hasta después de los ataques del 11 de septiembre Además, los disparos en las torres de World Trade Center Que ocurrían en la película Fueron eliminados después de estos ataques En Rotten La película actualmente tiene una calificación de 0% Basado en ser reseñas Por lo que muy buena No parece ser Y terminamos en Canadá También en 2002 Año de estreno de Killer Bees Una película que se lanzó también directa a televisión Dirigida por Penélope Wittenhuis Y escrita por Dana Stone Por lo que yo sé es una película con muchas incoherencias en sus escenas Todo lo que les pasa Es decir, que les ataquen las abejas Es porque son tan sumamente imbéciles los protagonistas Que realmente se lo merecen por lo que están haciendo Un granjero transporta una colmena de abejas Desde México hasta una pequeña localidad del estado de Washington Al llegar la primavera Los hasta entonces inofensivos insectos Se transforman en una peligrosa plaga Lyndon Harris El sheriff intenta avisar A la población del peligro que corren Pero nadie le hace caso Hasta que es demasiado tarde Y las abejas Han comenzado a cobrar Sus primeras víctimas Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido Animales Asesinos 25 ¿Qué os parecen las películas que hemos mostrado en este vídeo? ¿Las conocíais? ¿No las conocíais? ¿Las habéis visto? No Dadme vuestra opinión Que siempre me gusta leeros Ya sabéis que las películas que hemos visto aquí Comprenden los años 2001 y 2002 Así que esperamos avanzar En próximos vídeos de esta serie Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar al tanto de todo lo que suba en este canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós